Arturo Eras La tinfania Con el único y auténtico El único y original El rey del chiquichá La tinfania A la chica que nace en Japón, cómele mucho alón, cuando tenga que hacerle el amor La chica que robó mis amores, así en la lejanía del Japón Te mando serenatas y flores, también ella me da mucho alón La chica que robó mis amores, así en la lejanía del Japón Te mando serenatas y flores, también ella me da mucho alón Llámale con fallón a la chica que nace en Japón, cómele mucho alón, cuando tenga que hacerle el amor La chica tiene dulce la boca, sabe a caramelo y pelado, sabe que el bombón hace daño, puede aparecer un pelado La chica tiene dulce la boca, sabe a caramelo y pelado, sabe que el bombón hace daño, puede aparecer un pelado Llámale con fallón a la chica que nace en Japón, cómele mucho alón, cuando tenga que hacerle el amor lero,ressed por serenata yngustín, ya lo llamanía del Japón, porque el bombón hace daño, puede aparecer un pelado la chica que cavalry en Japón, cómele mucho alón en pelo y pelado, manté, velado mucho alón, cuando tenga que hacerle el amor Es, es el sabor, que la chica viene a hacer sabor Vas a encima de los ojos, otro lugar aquí Es, es el sabor, que la chica viene a hacer sabor Y ahora que se habla de español, me gusta la salsa también es vacío Es, es el sabor, que la chica viene a hacer sabor Como un camagüero, que la chica viene a hacer sabor Y Japón, Perú, que la chica viene a hacer sabor Que el fiel de mi japonesita Me llamo Anate to Sarusa Odoru ¡Gracias! ¡Gracias!